No sé cómo pasó, simplemente yo la vi Una tarde entre amigos, allí la conocí Pinta de chica linda y de buena persona Lo que era de linda era idéntica a una rosa Me enamoré de ella, muy perdidamente En solo pocos días no salía de mi mente Como de una amistad pasea una relación Me dejé llevar, me guió mi corazón Con ella ilusionado y sobre todo enamorado Era amor lo que sentía mi corazón acelerado Quería estar con ella, no dejaba de pensar La quería demasiado, no la puedo olvidar Un tiro en mi vida se tornó aquella tarde Y ya me terminé y el sentimiento ya no arde Para no estar mal, me ofrecía su amistad Después lo que hizo no la voy a perdonar Y me sigo preguntando qué es lo que vi en ti El dolor que hasta la fecha aún sigue en mí Todo lo que tú eres, tú lo has conseguido Que sea repudiada, tienes bien merecido Y me sigo preguntando qué es lo que vi en ti El dolor que hasta la fecha aún sigue en mí Todo lo que tú eres, tú lo has conseguido Que sea repudiada, tienes bien merecido Lo que fue amor, se convirtió en odio Pues todo cambió después de ese episodio Ya no iré a buscarme, eso se terminó El que te haya conocido, mejor culpa al destino Eres como un virus, infectas alrededor Intoxicas a la gente y yo era un portador Ahora que lo pienso, eres causa y acción Que te hagan a un lado, siempre ha sido tu reacción Como dije al inicio, ella es como una rosa Con espinas negras, ella pincha cualquier cosa Valoraste la amistad, lo que uso tú le diste Lo que yo vi esa noche, mi respeto lo perdiste Criticas mis cosas y has pensado en tus acciones Respeto hacia ti, tú no tienes emociones Solo quiero que sepas que tú no me conoces Que yo no te haré nada, allí en tus reacciones Y me sigo preguntando, que es lo que vi en ti El dolor que hasta la fecha, aún sigue en mí Todo lo que tú eres, tú lo has conseguido Que sea repudiada, tienes bien merecido Y me sigo preguntando, que es lo que vi en ti El dolor que hasta la fecha, aún sigue en mí Todo lo que tú eres, tú lo has conseguido Que sea repudiada, tienes bien merecido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.